El bebé no está aquí atrás, están vivos los muertos La gran pregunta de la humanidad ¿Qué pasa cuando llega el más allá? Eso es todo un... ¡Enigma! 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 ¡Abrinar tus ojos y verás! ¡Aguien a tu lado siempre estarás! ¡Ja, ja! ¡Ya libertar el resto, eviendo de tu dolor! ¡Cada día estás sufriendo, como te van a escudir, ¡Welder ha sido un ocho, el cielo jamás respondeá! El silencio que no soñará Y este lugar Más partido y más allá El tiempo no vuelve atrás De su sueño no despertará Más partido y más allá Más partido. ¡Gracias! 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 No puedes ver que sea! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Hola muchachos, muchachas! ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás de Ami World? ¡Hey! ¡Alet Pierce! ¡Ánimo, me daño! Bueno, el Templo del Rock está acá en lo que es Ciudad Altavoz, en el género metal, estamos en el Carlos Vieco y acaba de finalizar la segunda agrupación, la agrupación Neblina, la tenemos aquí entonces, no nos dejamos ni descansar, pero esa es la idea, la idea es cogerlos en plena adrenalina todavía, así que, entonces qué bueno, los nombres en este momento conforman a Neblina, bienvenidos al Templo del Rock. Muchas gracias Carlos Mario por apoyar siempre. Esteban Arboleda, bajo y coros de Neblina. Muchas gracias. Sergio Restrepo, guitarrista rítmico. Muchas gracias Carlos. Tato, vocalista. Muchas gracias nuevamente. Johnny, guitarrista líder. ¿Cuál está el batero? Enseguida viene... ¿Cuál está el batero? ¿Cuál está el batero? ¿Cuál está bajando las cosas? Ah, yo me hago por acá. Están montando apenas la batería. Bueno muchachos, heavy metal, ustedes son clásica conformación y postura de heavy metal, que bueno que vaya avanzando, vaya avanzando un poquito más hasta las finales de esto que es altavoz. Y cómo se sintieron en esta presentación, tanto en audiciones como ahora acá en el Carlos Vieco con la gente. Carlos, contamos con la suerte de que tenemos buenos seguidores, tenemos un buen rodi, dos buenos rodis, de la batería y el de la parte de las cuerdas y de las voces. Y ya hacer, hizo muy buen trabajo en el sonido. Entonces, y el sonido estuvo impecable. Salimos súper contentos. Y la gente, ¿qué tal? Muy receptivos, exageradamente receptivos. Fue una fiesta total allá arriba en la tarima. ¿Y qué? En la vocalización, siempre manteniendo esa potencia. O sea, nunca se te ve que como que descanse la voz. Eso siempre es aguerrida. Sí, siempre mantengo la energía constante en la voz, mucha adrenalina. Expresar las canciones, las letras de las canciones con bastante fuerza, que es lo que uno quiere interpretar a través de la idea de los temas. Bueno, nosotros con Neblina también lo que pretendemos es que la música, más que no sea tanto para nosotros y no para el público, queremos que la gente disfrute a Neblina, que no solo se escuche en un altavoz, sino en un bar donde sea, que la gente goce con la música que nosotros hacemos. Aquí tenemos el baterista que nos faltaba. ¿Qué más? Bienvenido al templo. Gracias, Mario. No, una chimba. Algo paradójico es que cuando salió Neblina, se dispersó la Neblina y salió el sol, pero chimba. Eso también hace que la gente sienta cierta energía, nosotros también. Y no, muy bacano todo. De hecho, sentimos como un poco más de, como se dice, como hermetismo, digamos así, en el sonido. Eso sonaba una chimba. Por ejemplo, uno como va a tener uno sentir el bombo de uno, parce, eso como que la vida, esa chimba ahí, uno como que le mete, le mete. Pero no, descontra, y como dice aquí el patrón, esto está hecho para la familia, para todo el mundo, marica. El patrón, el dueño del aviso. No, y muchas gracias a Temple de Rock por estar en esos espacios, parce, que es una chimba. Eso ya no hay como mucha difusión, porque ustedes siempre lo mantienen ahí, parce, sincero. Muchas gracias. Y aquí cuentan con Neblina, compas. Recuerden, redes sociales, Neblina Heavy Transmetal, Facebook, Instagram, YouTube, ¿cierto? Por lo que es que el bajista va a hacer TikToks, pero sí, ahí vamos metiéndole. Se supo todo, se supo todo acá en Neblina, quién mandaba, quién decía, no, mentira. Webcam. Webcam, webcam. Bueno, es interesante también porque uno ve en las canciones de Neblina y las letras, etc., que hay mucho coro pegajizo, pues que se pega, que uno como de pronto quiere como seguirlo, y yo creo que esa es una parte también importante en el toque de Neblina, que quede como un recordatorio a veces de los títulos de las canciones en esos coros. Sí, Carlos, esa es la intención de Neblina, siempre lo ha sido, que la gente se vaya aprendiendo las letras, los coros y el significado es muy importante de las letras, no hacer una letra por hacerla así, no, bien expresiva, bien profunda, como la banda, así potente, contundente, como dicen acá todo el tiempo. Bueno, ¿qué se viene entonces para Neblina? Sabemos pues que los están calificando y que vendría el altavoz Fest, pero aparte de eso, ¿qué otras intenciones tiene Neblina para este año? Sí, yo le contesto, qué pena. Vamos a hacer, la idea es grabar canciones, estamos en mente de tres canciones, dos que hicieron parte del EP y ya una canción que tenemos nueva, obviamente estamos como incorporando más canciones, la idea es hacer un videoclip también, videolips, mover mucho esta parte, que no solamente la gente sepa Neblina pues en los conciertos, ¿cierto?, sino que siempre nos mantengan ahí como al filo, estamos sonando mucho en Argentina de modo virtual, entonces es una chimba, es un apoyo a Japón, ya también hemos visto que hemos sonado en Italia, en España, entonces es muy chimba saber eso, pues que como que a la gente le gusta nuestro sonido, México también, la verdad, entonces esa es la idea, hace poco un parcero de fue para España y le mandé unos sitios de Neblina, yo leí, parce, la persona que le guste en forma el heavy metal, parce, de una, ¿cierto?, que nos conozcan también, ¿sí?, porque hay que meterle a todo ese cuento, no solamente el envío que obviamente es una chimba, pero sí seguir como produciendo, porque esa vuelta no para ni pobre putas. El heavy metal un lenguaje universal, ¿verdad?, en todo lo que tiene que ver con la música rock, así que felicitaciones, ¿verdad?, me parece muy bacano la idea que tienen, porque muchas bandas se han presentado altavoz y luego desaparecen, o sea, no tienen ese empuje de seguir, de continuar, de darle continuidad a la banda, entonces espero que, muchachos, esas actividades que dicen para este año se cumplan, que les vaya muy bien y ya saben que el Templo del Rock está aquí para, pues, difundir las novedades que tenga Neblina en un futuro, así que muchas gracias, ¿verdad?, muchachos, acá en el Templo del Rock. Y muchas gracias, la energía, lo mejor, la brutal. Gracias, Templo del Rock, gracias por estar con nosotros. El fotógrafo. Jorge, el fotógrafo de cabecera de la banda también. Y ahora sí el sánduche, y ahora sí el sánduche. Gracias.